Hola, ¿me recuerdas? Soy Sofía, tu asistente virtual en Quesoteca.com. Hoy me he venido a la playa, es agosto, pero no me olvido de las cosas importantes. El queso del mes, queso de oveja curado picante. Elaborado a partir de leche cruda de oveja, durante el proceso de elaboración añadimos chile, cayena y ají picante, lo que da como resultado el particular sabor de este queso. Hoy aprovecho y me lo tomo con una cerveza bien fría, marida a la perfección. Entra ya en www.quesoteca.com y adquiérelo con un 20% de descuento.